¡Lo alejé! ¡No! ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Pensé que ya lo tenía ahí! ¡Qué horrible! ¡Puta madre! ¡Se está volviendo a acercar! ¡Vean ya usted la cabrón! ¡No! 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 ¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, esto de... Soy Andrea, la novia de Heber Pero bueno, hoy vamos a jugar este juego que no sé cómo se llama ¿Cómo se llama el juego? F-N-A-F-3 Primera noche Vamos a ver cuánto ¡Ah! Espera Ok Aquí son mis cámaras Pero... ¡Te vas alejando que me vas a asustar! No lo entiendo, de veras, me cae No entiendo nada Ya no vas a ver ningún animatrónico ¿Qué es eso? Nada Me asustó el sonidito, happy Me fastidia escuchar las voces Así no me concentro pues Hay error de video, tienes que repararlo ¿Y cómo lo reparo? ¿De dónde? De las cámaras y repáralas Allá ¿Dónde? Allá en eso ¿Acá? No, no, no me importa No, no me importa No, ya lo quiero Me vieron un tiro ¿Qué? Ventilation error Ahí voy Espérate Ya no puedo Espérate Espérate ¿Sí? Me dijiste que pensar es que ¿Me permite? No sé cómo cerrarlo ¡Ah! 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 ¡Juega! Estoy juzgando Tengo que reparar la ventilación ¿Dónde? ¿Dónde se necesitan hacer el tío? Revisa los lugares más lejanos Estos Ahí deben de estar ¿Hola? ¿Hola? Cambia de cámara Hay otras cámaras Están cerrando ventila Espérate en casa Ah, no sabía que había nuevas ventila Horror de video Horror de video Horror de video No hay nada 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 Sabes que estoy comiendo Osa Adiós Robby Ay, voy Páralo Puedes darle risato Risato Espérate Ya le puse mal Risato Risato ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? ¡Juega! ¡No me veas a mí! ¡Qué oso! ¿Ya está hecho? Aléjalo, aléjalo Llámalo Ahí voy Me permite Ahí está ¡Ah! ¡No! Ya, ya no puedo con este juego De verdad Ya, ya no quiero seguir jugando esto De verdad ¡Jale! ¡Ya, ya! Cuatro de la mañana, chavos El récord ya fue superado De las dos y de las tres No pasaba Vamos a esperar pasar Y llegar al día tres Espero que sí De verdad ¡Puta madre! Es que ya salió a cinco de la mañana ahora Y nomás no quiere quitarse el maldito De ahí vamos a llevarla a la cámara cuatro ¡Puta madre! Ok, ya no está en la uno Está en la cámara dos Ok, vamos ¡Cárgate! ¡Puta madre! ¡Puta madre! En la uno no está En la dos no está En la tres no está Perfecto Vámonos ahora a las ventinas ¡Rápido! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Adiós! 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 Ya pasamos En el día tres No, no, si Este fue horrible No quiero pensar En el otro De verdad ¿A dónde me vas a llevar el cosito raro este? Te sigo, te sigo No va a salir, que es error Lo sabía Día 3, chavo Día 3 Vamos a mutir a esa madre que me caga Ok Yo le voy agarrando onda a esto, ¿no? Entonces, a ver, esperemos que sí Ya pasamos a la 1 de la mañana, chavos ¡No! ¿Por qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí lo ven! ¡Ahí está! ¡Ahí lo voy a venir! ¡No! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Pero parece que ya Lo alejé ¡No! ¡Puta madre! Pensé que ya lo tenía ahí ¡Qué horrible! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Puta madre! Se está volviendo a acercar ¡Vean, ya usted la cambió! ¡Aaah! ¡Me muero! ¡Puta madre! Puta madre Ay, yo no puedo con esto Dos de la mañana, chavos Ya no puedo con esto Nomás no puedo con esto Voy a ver dónde se encuentra en ese momento Vamos a llevarla acá ¿Está en la cámara uno? No, no es en la cámara uno tampoco, en la cámara dos En la cámara tres tampoco En la cuatro tampoco En la cinco no se halla Ni en la seis, ni en la siete, ni en la ocho, ni en la nueve, ni en la diez Puta madre No 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 Se echó a perder el avión Ya fue, ya fue, ya fue Puta madre, ya fue Ya fue, ya fue, ya fue La vi aquí, la vi aquí Lo sabía, lo sabía, lo sabía Sabía que estaba ahí ¿A qué día llegaste? Al día 3 Pero no logro pasar, o sea, ahorita llegué a las 2 de la mañana Y luego a las 2 de la mañana me acaban de matar a la 1 Ya de verdad, no más no puedo Mis nervios ya están de puntas Tengo gripa, el calor Nunca me ha gustado, soy súper miedosa Chavos, si quieren seguir viendo Esta serie, bueno Que yo siga grabando el juego El salir yo en los videos Quiero ver las manitas arriba Y no se olviden seguir por mis redes sociales Que yo voy a estar en la descripción ¿Oíste? Bueno chavos, esto fue todo por hoy Cuídense, los quiero Que nos extraña muchísimo Bye What about you? What about you?